Música Que la cosa es O da dinero O quita Cuidado Música 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 Al suelo por favor Toda la vista al suelo Música 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 Tranquilos, tranquilos No Ya, pero No, pero tranquilos Tranquilos, tranquilos 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 Tranquilos, tranquilos 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 ¡Mateen la gente! ¡Somos intimidados! ¡Somos intimidados! ¿Están bien ustedes? ¿Están bien? Sí. Cuando sea así, tirense al suelo. ¿Listo? 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 Yo caí a la asesia porque estábamos hasta adelante. ¡Misa, permita! ¡Cuidado ahí! ¡Ah! ¡Váyanse para la sede! ¡Váyanse para la sede! ¡Hay que seguirlo! ¡Hay que seguirlo! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡No, él es de aquí! ¡Ese es! 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 ¡Ese